Ok, entonces para el drenaje pluvial que es el último vídeo del tema de planos vamos a ubicar la azotea, la que va a estar descubierta en este caso según la arquitectura del diseño es que esta parte que se ve de esta forma la que va a estar con bien un techo aligerado o un techo metálico pero va a estar cubierto la bandería también, el baño también entonces cuál estaría libre esto que dice ducto pero en realidad viene a ser el tendedero va a estar abierto y toda esta parte de adelante porque va a ser sol y sombra y sol y sombra en este aspecto pues tiene aberturas salvo que se cubra con lo que es una protección policarbonato que es tipo un plástico blanco o transparente también puede ayudar sin embargo para este ejercicio consideremos esta zona abierta la escalera sí cubierta con un tema porque acá va a estar, recuerden el tema del tanque elevado entonces va a estar cubierta esta zona primero es ubicar las partes abiertas que van a estar libres y seleccionamos tipo área por ejemplo de esta manera tipo área de esta manera y bueno vamos a empezar con ella vamos a centrar las esquinas, los vértices entonces porque esa zona estará descubierta descubierta centramos vamos a buscar por ejemplo bueno acá tenemos algo una estructura casi armada copiamos no hay problema copiamos de este ejercicio del ejercicio que tenga del proyecto que tenga y lo centramos entonces bueno sacamos esto para no generar confusiones y ahí está centramos entonces queda entender que toda la lluvia que ingrese va a tener o va a dirigirse a este punto que es nuestro sumidero estamos considerando un sumidero de 4 pero cuando ya evacúe es a 3 por ejemplo acá tenemos rejilla roscada sumidero de 4 pendiente 0, 0, 5, 0, 5 y hay una reducción de 4 a 3 porque la tubería final para el deaje pluvial es de 3 y repito la rejilla consideramos de 4 para que pues abastezca o tome la mayor cantidad de agua de lluvia pero reducimos a 3 y ahí es la misma finalidad pendiente 0, 5, 0, 5 y así entonces acá que estamos diciendo va a venir toda esta agua en ese sentido bueno acá le estamos pendiente de uno de uno más cerca cuando está ya prolongado pero cuando ahí está alejado de 0, 5 0, 5 similar vamos a hacer en la parte abierta que en este caso viene a ser el tema de el tendedero de ropa ok bueno acá nos está mostrando el ducto entonces nos podemos guiar de este esquina en este caso no hubiera hacen lo mismo que ya les mencioné tomamos esta idea que está armada lo copiamos y lo pegamos ok y lo mismo baja se acerca de uno pero de lejos está 0,05 ahora el tema de por dónde va a bajar por dónde evacuamos en este caso en este proyecto es una esquina por lo tanto tiene dos salidas dos fachadas esta fachada es la principal les comento está cerca un parque entonces si se tema drenaje pluvial queremos hacerlo por el costado que en este caso sería o es como un pasaje vamos a evacuarlo por el pasaje pero por dónde evacuamos ya es cuestión de que ustedes se lo analicen nosotros aprovecharemos bueno al costado de esta columna que pues es una columneta que ahí se puede esconder el drenaje pluvial de tres claro sin más y demás o pueden hacer una falsa columna como en este caso es un sistema un sistema porticado entonces los muros sirven de 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 tema de tabiquería de algo de de cubierta más que todo ahora el tema en este caso no es tanto afectar los muros sino es afectar el tema de las estructuras como vigas en la parte superior se ven las vigas que lo recomendable es en la parte superior bueno por acá así por ejemplo tenemos la montante vamos a señalar tenemos la montante entonces acá está la viga lo ideal o lo que no se recomienda es pasar la montante por la viga porque vas a tener que cortar a cero doblar a cero disminuye la resistencia podemos hacer este tipo de quiebre codo y codo codo y así vas dando la forma ¿para qué? para que de esa manera pues no perjudiquemos estructuralmente la edificación entonces nosotros proyectamos en este sentido el dernaje pluvial volvemos al dernaje pluvial ok pero ahora eso se puede proyectar ahí podemos hacerlo vamos a verificar si es que se puede proyectar si es que hay muro continuo en el muro continuo se puede es factible o no es factible hay que verificar todo ello entonces vamos a hacer una copia copiamos acá y efectivamente bueno acá está en los en el hígado no hay problema pero acá no se puede no se puede por acá por acá copió se copió parece que acá no se copió o no se copió bueno acá no se está dando por mitad y acá por cocina bueno entonces vamos a hacer cambios no hay problema por ejemplo acá no se está dando por la cocina pero está escondido en el aligerado que podemos hacer podemos entonces plasmar nueva salida es decir a ver podemos tener una salida en este punto como acá se va a escondar como acá se va a esconder en el aligerado entonces nosotros podemos plasmar en este muro por ejemplo e ir bajando o subiendo en este caso subimos en este caso y que vamos a hacer es un tema de conexiones ahora para el tema de drenaje pluvial también tenemos de drenaje pluvial ahora verificamos los otros puntos no va porque pasaba por medio de áreas de sala entonces ellos no van vamos a ver si el nuevo punto que estamos escondiendo por ese muro no nos causa problema para eso nosotros hemos verificado que justamente esta salida de pluvial pasa por un muro vamos a verificar si es que no tenemos ningún inconveniente con lo restante y pasarse por un muro también por ejemplo ahí este muro este muro al parecer sí o si no vamos a verificar va verificando acá si hay un muro bueno acá también está el muro y acá también está el muro entonces allí estábamos en muros está cumpliendo la que la continuidad de muros para poder esconder nuestra tubería pluvial y acá también tenemos muro entonces como acá tenemos dos ingresos ya entonces tenemos que hacer que llegue para allá esta es la salida de él entrenaje pluvial hacemos que llegue yo pero en este caso ya se centra mejor porque acá falta centrarlo dado que está muy acá entonces para no tener esa equivocación hay que centrarlo y vamos a seleccionar todo para centrarlo en el muro está no está centrado por eso es que nos está botando muy salida cuestión de adaptarlo nada más ya listo vamos como en detalle bueno acá es entonces ahí va la subida subida y ya finalmente llegó bueno acá lo que posiblemente se coloque es una T una T doble verdad entonces si es una T doble vamos a a trabajar con ello eso es una T doble ok entonces vamos a darle forma nada más podemos trabajar con un codo que nos apoye para hacer el cambio de dirección ok entonces acá estamos proyectando en el tema de las indicaciones de la flecha vamos a ir colocando ok entonces vamos a dar el sentido respectivo tres pulgadas y llegamos no vamos a darle su tema de nomenclatura baja tubería pluvial sería ¿de cuánto es la tubería pluvial de tres pruebas? entonces hemos colocado baja tubería pluvial a segundo nivel porque es un nivel porque hasta segundo nivel tenemos esta bajada luego hacemos el cambio para llegar al primer nivel y sale esta manera porque si bajamos por ello estaría bajando por acá aproximadamente o sea por el centro del centro de que el comedor no podemos entonces tenemos que esconderlo en el muro por eso es que hacemos este quiebre o sea lo ideal es no hacer tantos quiebre o sea lo ideal es no hacer tantos quiebres que las montantes que las bajadas sean lo más vertical posible pero se van a encontrar como este caso donde la arquitectura no les va a permitir entonces ustedes tienen que hacer algunos quiebres unos cambios por ahí entonces acá seguimos con el tema de baja y acá un tema de baja y acá sería llega no sería baja porque ya llegó entonces acá sería llega llega llegatoria ok llega distribuye acá si sería baja y está bien acá por un tema de que se nos está mezclando con la tipología lo podemos cambiar de ubicación baja tubería pluvial entonces acá baja acá llega pero necesitamos otra indicación para acá ok entonces le vamos dándole forma que no se nos oculte todo ello le vamos buscando esto sería llega no baja baja tubería baja tubería pluvial a primer nivel de ok entonces si acá llega ya vamos a hacer el copy ok vamos a seguir con el video en unos minutos lo que nos ha hecho Eric no ni 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 ya y ni ni